Chicos, hoy he traído otro vídeo de Boku Boku y... bueno, pues nada. Hoy voy a hacer como una especie de carril para los dos lados. Este va a llevar hasta el infinito y más allá, ¿qué queréis que os diga? Voy a montarme. ¡Pleeees! Me quiero montar. ¡Porfa, me quiero montar! ¡Ven, quiero faulas! ¡Hola! ¡Me quiero montar! ¡Ah, que no me deja montarme! ¡No quiere! ¡Déjame montar mi copeta! ¡Ahí estás! ¡Jijiji! Esto es muy chulo. ¡Joder! ¡Vaya contería que tengo! ¡Vaya directo! Puedes ir por la tierra, no sé qué pasará cuando yo me vaya. Pero no quiero hacerse púlpula. ¡A ver cómo me ha parchado! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Ya sé quién está hablando. ¡Ah, la podéis pasar por aquí! Y se fue en plan miedo. ¡Venga, vamos, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! Puedes ir muy rápido. Pero, por ejemplo, aquí... Pero si estás de alquiler... Es una batería. Esto de ir más rápido... Y ya lo digo. Y ya lo digo. aquí vas a poder ir por tierra me acabo de montar que no pasa nada ahora puedes ir por aquí o por aquí un poco más rapidito un momento y si salto aquí y y y y y y y ¿Qué tontería? ¿Qué tontería? 3 3 3 4 4 5 6 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 19 18 22 21 21 Gracias.